El volcán de Huajotzingo El volcán de Huajotzingo El volcán de Huajotzingo El volcán de Huajotzingo Después Por el año de 1886 Cuando fue la batalla del 5 de mayo Algunos Huajotzingas fueron a participar en la batalla del 5 de mayo Los poquitos Huajotzingas que participaron Cuando regresan 4 o 5 años después Que ya se hacía el carnaval acá Convierten el carnaval a este tipo A la intervención francesa Acá se hacen 3 momentos 5 de mayo El rato de la dama Y el casamiento indígena Lo convierten y lo vuelven así como estamos actualmente Guajotzingo El volcán de Huajotzeit Guajotzingo Vamos a campeonato Seguimos Seguimos El volcán del bar Seguimos